Si algo sale mal, me voy a enojar mucho. ¿Cuál? Venga, la fila. O sea, que la memoria nos dé. La fila, sí. Bueno, ¿por qué? Si no hay, sí voy a poner. ¿Estás nervioso? Un poco. ¿Tú estás nerviosa? Si algo sale mal, me voy a enojar mucho. Oye, ¿qué pasa? ¿Vale a pasar? ¿Vale? ¿Qué? Vale, ¿cómo está? Super, super. ¿Guau, está bien? Así que, ahora sí, ya es. ¡Hola, hola, hola! Todos los hombres que le hacen locura. ¿Ya conocen dos? ¿No? ¿No? Y alguien bailó conmigo en el mismo momento, me parece, ¿no? En algún sueño, bailamos conmigo. Y, bueno, el tema es que nos divertamos como siempre lo hacemos, vamos a grabar detrás de cámaras, así que pueden gritar y reír, batalear, así lo que sea, excepto de sin groserías. Entonces, bueno, vamos a empezar con la coreo, ya saben la dinámica, la ponen aquí porque está para todos, hasta para mí, y bueno, ahí empezamos, ¿no? Gracias. Yo me equivoco contigo. Vamos a acomodarnos, chicas. Uno, dos, y tres, y tiramos. Solo caer, hasta aquí. ¿Qué están haciendo? No me hagas enojar, Carla. No me hagas enojar. No me hagas enojar, Carla. ¿Listos? Vamos con la música. Con la música y el dembo. Chicas, pose inicial. No me hagas enojar. No me hagas enojar. No me hagas enojar. Señor Magal, que ya estamos listos, dice. Ah, sí. La clarita. Sí. Sí. De camarógrafo nos morimos de hambre. No me hagas enojar. 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 Sí, ¿no? Sí. Amigos y familia, estamos con Manuel García. Nos estamos acercando a él porque queremos que nos platique qué otros servicios ofrecen y de qué más se encargan los bomberos de aquí de Cancún. ¿Qué tal? ¿Qué tal, César? Buenas tardes. Sí, pues la gente conoce mayormente lo que hacen los bomberos, que es incendios nada más. Así es. Pero tenemos muchas actividades más. Nosotros damos cursos de capacitación para las empresas o para la comunidad en general como primeros auxilios, búsqueda de rescate, evacuación, brigada contra incendios y uso y manejo de extintores en lo que son los cursos. También los servicios que prestamos, aparte tenemos unidades de rescate para personas prensadas, para trabajos en rescate vertical. Hacemos rescate de mascotas, de aves. Tenemos guardavidas que cubren algunas playas. Esas son algunas otras de las actividades que hacemos. ¡Guau! Tienen una amplia gama de servicios, podríamos llamarle, pero es servicio a la comunidad, ¿no? Sí, es servicio a la comunidad, sí. ¿Esto tiene algún costo? No, eso sin ningún costo. Nosotros servimos a la comunidad. Es totalmente perfecto. Bueno, pues esto es un claro ejemplo de que las personas buenas existen en este mundo y el buen Manuel lo sabe y lo es. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, es hora de que bailemos un poco. ¿Vas a bailar con nosotros? Gracias, sí. Gracias por su visita. Gracias, chicos. Más Papa y Más para atrás, chicas. Más para atrás. Ahí. Aaaah y Ahí puede, solo. ¿A las de allá? No sé, atiéndeme. Otra vez. No sé, atiéndeme. No sé, atiéndeme. ¿Cómo decidió ser la más afectada del chorro? La más mojada. Muy rico. Amigos, estoy muy agotado. Literal, acabamos de terminar el video de baile gota a gota para el playlist de Cardio Extremo en mi canal de YouTube, en su canal, en nuestro canal. Recuerden que estamos festejando 400 mil suscriptores y también me da muchísimo gusto el que pudiésemos venir a esas instalaciones de los bomberos porque conocimos muchas cosas geniales que no sabía particularmente que ellos hacían. Les estaré dejando más información en todo el video y espero que disfruten todo lo que estamos haciendo y lo que estamos trayendo para ustedes. Si no me conoces, dime César James. Sígueme en mis redes sociales porque yo te voy a llevar a bailar a muchos lugares. Gracias por ver el video.